hola amigos bienvenidos una vez más a este canal bueno vamos a repasar lo que está ocurriendo allí en medio oriente porque la cosa se está calentando cada vez más ya muchos de ustedes me están escribiendo de que bueno si no iba a hablar de lo que de lo que estaba pasando y yo estaba esperando a ver pues si la cosa se tensaba un poco más y no me esperaba lo que acaba de suceder sobre esa ofensiva de irán sobre territorio de israelí de israel pero recapitulemos porque esa ofensiva que acabó de ocurrir no es de gratis recordemos que ya israel hace unos días había comenzado una incursión terrestre mientras la onu pedía 426 millones de dólares para ayuda humanitaria en todo lo que está sucediendo por allá israel comenzó esa incursión terrestre allí en el sur del líbano recordemos que antes de esto ya las tensiones estaban bastante elevadas además de esto israel había confirmado o se había confirmado el fallecimiento del líder de hezbollah tras unos ataques por parte del ejército hebreo entonces claro ya habían dos situaciones que estaban poniendo al rojo vivo las tensiones y bueno los señores de hezbollah de irán no se iban a quedar de brazos cruzados ante estas dos situaciones ante estas dos ofensivas por parte de los hebreos y era esperable que responderían yo no pensé que iban a responder con un bombardeo de estas magnitudes pero bueno ya lo hicieron y no solamente es el bombardeo sino la respuesta que puede suceder después de esto por parte de israel fue el estos esta ofensiva no allí en beirut por parte de las fdi que son las fuerzas de defensa israelíes bombardearon el sur de beirut y en medio de esto pues allí cayó el líder no el líder de hezbollah esto lo confirmó benjamín etan yao y también pues las fuerzas de israel no de que había caído nazán nazrala ese es uno de los líderes de este grupo con el cual están teniendo el conflicto y bueno no se hizo esperar la ofensiva de irán y qué fue lo que sucedió bueno lanzaron misiles sobre territorio hebreo esta fue la respuesta ante ante los dos ataques anteriores que los menciono para que entendamos el contexto no que este digamos que esta ofensiva que acabó ocurrir no no sale de la nada no surge de la nada sino que ya había un o dos acontecimientos previos que provocaron esta situación y la respuesta en este caso de irán del mundo árabe representado en este caso en irán pues fue una cantidad de misiles impresionantes las sirenas sonaron en todo el territorio del país hebreos las fuerzas de defensa las fdi de israel anunciaron que irán lanzó un masivo ataque de misiles una lluvia de misiles hacia el país hebreo solicitando a la población permanecer alerta el suceso ocurrió horas después de las advertencias de un alto funcionario de la casa blanca sobre una inminente ofensiva una inminente ofensiva iraní con proyectible proyectiles balísticos ya se sabía que ellos iban a hacer este ataque puesto el tema de la inteligencia sabían que ellos iban a responder porque no se iban a quedar con lo que ya había sucedido anteriormente y aquí como vemos todos estos puntos rojos son las zonas donde cayó esa lluvia de proyectiles aquí está tel aviv que es la capital también aquí por la zona cercana a jerusalén recordemos que el país hebreo tiene una defensa antimisiles muy fuerte y lograron interceptar una una parte importante de esta de esta ofensiva así como sucedió la vez pasada recordemos hace unos meses que hubo un intercambio de digamos que de ataques por así decirlo uno por parte de irán una lluvia de misiles también que fueron interceptados la verdad parecían juegos pirotécnicos no pasó a mayores los hebreos respondieron también con un ataque muy suave y bueno hay como que más o menos se mostraron los dientes pero no pasó absolutamente nada esto ya es un poco más fuerte porque aquí sí que el efecto no que tuvo esta esta lluvia proyectiles si debajo daños si causó digamos sobre el territorio israel ciertas afectaciones que ahorita vamos a repasar y ante esto pues se espera la respuesta reportes preliminares de la prensa local dan cuenta de que se lanzaron al menos unos 150 mil proyectiles en tanto la radio militar israelí citada por reducter señala que fueron 200 aquí vemos algunos de los vídeos que circulan por redes de lo que se grabó mientras estaban cayendo los proyectiles y bueno una gran parte interceptados por el sistema de defensa del país hebreo en los últimos minutos el comando de la fuerza interior ha distribuido instrucciones para salvar vidas en varias áreas del país se solicita al público que respete las pautas del comando del frente interior al escuchar una sirena se debe ingresar a un espacio protegido y permanecer hasta nuevo aviso es decir le dicen a la gente que apenas escuchen una sirena ocultense refújense porque ahí comenzarán a caer estos proyectiles vemos aquí jerusalén no aquí está la esplanada de las mezquitas que como lo hemos mencionado en varios vídeos en una situación de esta de intercambio de bombardeos se puede desviar uno de estos y caer sobre esta zona y ahí es donde los europeos van a decir bueno eso es culpa de ellos que nos lanzaron esto y quién sabe si ese que accidentalmente caiga y más bien no lo enviaron ellos mismos aprovechando el desorden para de una vez acabar con estos monumentos esa es una probabilidad no vamos a ver lo que lo que sucedió en jerusalén las alarmas comienzan a sonar recordemos que esta es una zona de conflicto político religioso ancestral y siempre que suceden estas situaciones pues está en el foco no en el foco internacional por lo que pueda suceder en dicha ciudad aquí se escuchan de fondo no alarmas y también sobre el cielo vamos a adelantar un poco acá aquí vemos estas luces que van cayendo no son algunos de los proyectiles que pasaron cerca a la jerusalén vieja no a la jerusalén oriental aquí lo vemos una lluvia proyectiles bastantes que no alcanzaron a impactar directamente en la ciudad de jerusalén aquí se enfoca la zona álgida la esplanada de las mezquitas que siempre pues está ahí en observación por lo que pueda ocurrir esta es una de las cosas que como lo mencioné ahora podría suceder en este intercambio de ofensivas ya sabemos que este es el objetivo del país hebreo para reconstruir ahí su templo y este desorden este caos estas tensiones les conviene a ellos a ellos les conviene que la situación esté así para hacer algún movimiento político militar y poder apoderarse de esta zona que es lo que más les interesa ahí está una tensa calma en jerusalén no pasó a mayores en esta ciudad pero vemos que los misiles rozaron en tanto le ha de sirena sonaron en todo el territorio del país hebreo así mismo los despegues y aterrizajes en el país fueron interrumpidos por el lanzamiento de estos cohetes según medios israelíes los aviones que se dirigían al territorio dieron varias puertas en el aire claro no podían aterrizar ¿quién va a aterrizar en medio de una ofensiva de estas? ahí vemos como caen una lluvia de proyectiles y las alarmas sonando por todos lados por allá estallaban algunos recordemos que irán está ahí cerca de israel son vecinos prácticamente están ahí muy cerca entre medios esta Arabia pero claro lanzar estos proyectiles de irán no tienen ninguna dificultad para caer en suelo israelí ahí se escuchan las explosiones en el fondo este sí fue más fuerte en comparación con los juegos pirotécnicos de la ofensiva anterior un portavoz de la autoridad de aeropuertos afirmó a Yenet que el espacio aéreo está cerrado los vuelos están siendo desviados claro normal hubo explosiones así advirtió la fuerza de defensa por muchas partes del país hasta el momento se han registrado varios impactos de metralla o de cohetes en Tel Aviv cerca del mar muerto y en el sur de la región de Sharon se reportaron al menos dos personas levemente heridas por los impactos de metralla en Tel Aviv informaron los servicios de emergencia israelíes como lo decía en este caso sí que hubo afectaciones materiales y algunos heridos como se comienza a reportar quizás en las próximas horas se reporten más a comparación con la ofensiva anterior donde también llovieron estos proyectiles pero de esa vez no pasó absolutamente nada fue interceptado por la defensa aérea que tiene Israel y no pasó a mayores por eso la respuesta que luego tuvo los que tuvieron los hebreos con Irán pues tampoco fue fuerte la reacción iraní el cuerpo de la guardia revolucionaria islámica de Irán comunicó que el objetivo de esta ofensiva desde el territorio iraní es el corazón de los territorios ocupados por Israel recogen medios locales el CGRI indicó que el lanzamiento de estos cohetes es una respuesta a las ofensivas que acabaron por ejemplo con un líder del grupo palestino con el que tienen el conflicto en la franja Ismail Anilla y también el grupo el líder del grupo libanés Hezbollah Nazan Nazralah por eso mencionaba las noticias anteriores para que entendamos a qué obedece esta ofensiva esta ofensiva reciente de Irán hacia territorio hebreo es en respuesta a lo que ya había sucedido antes en tanto Israel y Estados Unidos han advertido que habrá graves consecuencias en caso de un ataque por parte de Israel hacia Irán que bueno están apoyando obviamente al grupo del Líbano y qué es lo que dice Estados Unidos en esta situación el presidente Biden ha asegurado que Washington está preparado para ayudar a Israel a defenderse contra las ofensivas de Irán y para proteger a los soldados estadounidenses en la región discutimos cómo Estados Unidos está preparado para ayudar a los hebreos a defenderse contra estas ofensivas y proteger al personal estadounidense de la región escribió el mandatario en su cuenta de X tras mantener una reunión con Kamala Harris entonces bueno ahí está el respaldo normal de los Estados Unidos ante esta situación y el respaldo siempre incondicional hacia el pueblo hebreo ahí está la unión como siempre lo he dicho del león con alas de águila que profetizó Daniel hace 2600 años en el capítulo 7 una de las bestias de las grandes bestias que se levantarán al final de los tiempos y que con esta alianza gobernarán y bueno está demostrado y al final como dice esa misma profecía a esa bestia se le arrancan las alas y se pone en pie como un hombre quiere decir esa arrancar de las alas es que en algún punto Estados Unidos dejará de ser potencia y comenzará un nuevo gobierno a nivel global dirigido por un personaje por eso dice que de esa bestia surge un hombre y ese es el líder el mesías que están esperando estos señores del supuesto pueblo elegido para que les entregue las llaves del mundo todo esto dirigido desde Jerusalén y su tercer templo entonces vemos como todo esto está encadenado para ese plan más imágenes de esta lluvia de proyectiles imágenes y videos que circulan por todas las redes sociales ahí se ven esta lluvia parecen proyectiles o más bien juegos artificiales pero de juegos artificiales no tienen nada hacia el fondo comienzan a estallar y las alarmas sonando por todos lados más más videos que vemos por acá bueno más imágenes que circulan la gente obviamente despavorida mucha gente la gran mayoría de personas civiles que no tienen nada que ver con esta barbarie de estos conflictos parece una lluvia de meteoritos más videos vemos la caída de los proyectiles y como estallan por ahí al fondo ahí vemos como son interceptados algunos de estos y bueno ese fue el pánico que se vivió en las últimas horas allí en ese territorio escuchemos la alarma es terrorífico vivir en medio de esa situación vivir en ese territorio donde esto es el pan de cada día estas tensiones estos estos conflictos que son milenarios y que desafortunadamente obedecen a intereses que no son humanos eso siempre hay que recordarlo estas situaciones obedecen a intereses que no son humanos aquí no hay seres humanos bueno los que están en la cabeza de estos poderes dirigiendo estas barbaries no son seres humanos y quienes los pusieron a pelear desde el pasado desde hace miles de años tampoco son humanos seres extraterrenos que con su tecnología con su intención de gobernar de manipular eligieron pueblos para controlar un planeta y su humanidad y les hicieron promesas de territorios de mesías de poderío global para que se enfrentaran entre ellos y ver pues quién tendría esa supremacía y quién podría realmente encarnar esa promesa que sus falsos dioses les hicieron ambos pueblos ambas razas están esperando sus mesías por un lado el meshiac y por el otro al madí dos personajes bastante hostiles que se levantarán al final del tiempo primero surgirá uno que es el meshiac y luego surgirá al madí para entregarle el poderío al pueblo árabe y vaya e invada por tercera vez Jerusalén y destruya el tercer templo entonces dice la profecía de las 70 semanas que ese será el fin de la ciudad de la ciudad santa que de santa no tiene nada entonces habrá un conflicto al final del tiempo este no es el tercer conflicto bélico el conflicto entre hebreos y árabes ya cuando aparezcan sus dos mesías será lo que Apocalipsis llama la batalla de Armagedón allá en el valle de Mejido Armegido allí será esta batalla de estos dos pueblos que bueno ahí se entrelazarán en ese conflicto totalmente despiadado ahí podrán sacar toda esa esa rabia y ese odio generacional que han tenido desde el tiempo donde los dioses ancestrales los falsos dioses los pusieron a pelear Isaac e Ismael enfrentados en estas locuras en estas batallas absurdas donde en medio de todo esto pues está la humanidad terrestre que nada tiene que ver con esto pero bueno hemos padecido de estos enfrentamientos durante miles de años esa es la realidad vamos a ver un poco la respuesta si Israel responde sufrirá ofensivas demoledoras dijo el CGRI sobre esta ofensiva iraní el CGRI indicó que el lanzamiento de cohetes es una respuesta a los bueno a las ofensivas que acabaron con los líderes del grupo de la franja y también del líder de Hezbollah ya eso lo habíamos mencionado y bueno una situación que se sigue recrudeciendo Irán lanza un ataque con misiles contra Israel según informa la defensa del país hebreo previo a estas acciones Tel Aviv bombardeó la capital del Líbano acarreando más de mil muertes en dos semanas desde el inicio de los ataques esto en medio de una ofensiva iniciada la jornada anterior en el sur del país el último detalle no sobre esta situación que se está viviendo en la región claro que sí Galo la situación ha sido compleja ya se venía avisando los expertos los analistas las autoridades aseguraban que esto iba a llegar en cualquier momento y tú lo has dicho ha sucedido pues está siendo llamada a correr a estos lugares para su resguardo y pues obviamente esto complica la situación ya también desde Estados Unidos se ha reunido el presidente Biden con Kamala Harris con su equipo de seguridad para ver sobre estos ataques de Irán y ver qué es lo que se va a hacer cómo se va a proteger cómo se va a ayudar pero ve las imágenes durante la jornada ya desde Israel había estado informando pidiendo la población que se mantuviera cerca de los búnkeres a resguardo para rápidamente en caso de ataque no poder llegar a eso poder correr y ahora pues obviamente nos informan que estas sirenas ya han sonado las familias están preparando están corriendo el cielo no sabemos hasta el momento cuáles serán los daños más materiales seguramente pero estaremos obviamente informando de todo ello y conforme corren los minutos tendremos más datos para ir comentando es importante decir que no solamente esto sino que tiempo atrás mientras nos preparamos para el informativo se hablaba de otro ataque este fue mira acá tenemos las imágenes en un tranvía también las imágenes captaron a un grupo dicen así ellos un grupo de árabes tiraron fuego contra las personas y demás hubo 10 lesionados y al parecer se registran hasta el momento por parte de las autoridades en tres personas que murieron esto fue en una parada en un tranvía y desde ahí ya se vaticinaba que iba a ser una jornada compleja pero no se sabía obviamente como iba a ser este ataque desde Irán con los misiles acá están los presuntos involucrados los autores y bueno pues obviamente esta información ha ido corriendo ahora hay que recordar que no solamente ha sido hoy el día complicado sino que ya se viene arrastrando una situación compleja y por supuesto que nosotros hemos venido informando vamos a hacer un bueno esa es la situación un resumen de la noticia como lo decía la reportera esto viene sucediendo desde hace ya unas semanas con las tensiones con el Líbano y digamos que esto es la respuesta a todas las ofensivas que ha hecho el ejército hebreo en contra de estos grupos árabes y bueno esta es una de las formas obviamente utilizando la venganza como es muy característico de estos pueblos utilizan la venganza para hacerse sentir para amedrentar a sus enemigos y ahí está la respuesta también se dice que Irán utiliza por primera vez estos misiles cohetes hipersónicos durante esta ofensiva sobre territorio hebreo la agencia iraní IRIB aseguró que el CGRI destruyó el sistema de defensa antimisiles con los cohetes hipersónicos Fatah de esta forma pudieron violentar este sistema de defensas y por eso en esta ocasión si hubo algunos daños materiales y personas lesionadas estos misiles son conocidos como Arrow 2 y 3 que son hipersónicos Fatah informa la agencia del país árabe las fuerzas del FDI anunciaron que Irán lanzó un masivo o una ofensiva hacia el país hebreo solicitando a la población permanecer alerta el suceso ocurrió horas después de las advertencias de un alto funcionario de la Casa Blanca sobre una inminente una inminente ofensiva sobre ese territorio obviamente pues ya lo sabían así que esta tecnología no la habían utilizado antes es la primera vez dicen las noticias que se utilizó esto para poder poder traspasar las defensas que tiene Israel ante estas ofensivas pero ¿cuál podría ser la respuesta? que es lo que bueno podría suceder en las próximas horas o en estos próximos días la respuesta del país hebreo no dicen que tienen planes y actuaremos esto es lo que se afirma esto es de último momento el ejército del país hebreo responde ante esta ofensiva de Irán el ejército israelí aseguró que responderá a esta ofensiva lanzada por Irán y afirmó que la mayoría de los 180 proyectiles lograron ser interceptados como vemos tiene una defensa muy fuerte muy importante ante estas ofensivas aéreas de no ser así esto hubiese sido un desastre en algunas noticias se habla de 200 proyectiles en esta se habla de 180 en otra se habla de 400 de 400 proyectiles pero bueno lo cierto es que fueron bastante estamos en alerta máxima defensiva y ofensivamente protegeremos a los ciudadanos de Israel esto esta ofensiva tendrá consecuencias tenemos planes y actuaremos en el momento y lugar que elijamos esto fue lo que dijo Agari en un video este es uno de los altos mandos del ejército hebreo que obviamente pues acá acá está el video pero no se entiende no está subtitulado así que para qué lo vamos a poner desde eran las 7.30 de la noche allí en el país hebreo cuando comenzaron a sonar las alarmas y bueno ahí es donde se ve la lluvia de proyectiles que comenzaron a caer esta ofensiva es en respuesta a todas las tensiones que ya se venían teniendo con el Líbano y bueno ya desde el ejército del país hebreo ya se sabe que van a responder nos hemos enfrentado a este tipo de amenazas antes y lo haremos ahora también señaló Agari que es el militar el alto mando militar de ese país y añadió que los sistemas de defensa aérea están preparados para repeler cualquier ofensiva esto lo dijo también el militar hebreo que es el que siempre sale a hablar cuando salen estas situaciones el señor Agari obviamente uno de los que son la mano derecha del señor Benjamín Netanyahu y de los que están llevando a cabo todas estas ofensivas y todas estas locuras que están sucediendo en Medio Oriente esto es de momento queridos amigos las noticias de última hora de lo que viene sucediendo y bueno falta esperar la ofensiva hebrea que es lo que ellos van a hacer para responder a esto y siempre pueden recordar el mensaje profético esto se los he mostrado alguna vez esto está en el mensaje pleyadino en un diálogo donde los pleyadinos le advirtieron lo siguiente Enrique Castillo en los años 70 hace más de 50 años se dio este diálogo y miren lo que los pleyadinos ya advertían la copa se ha rebosado Enrique ya no es posible echar marcha atrás desafortunadamente los espíritus más alertas sabrán reconocer los hechos propiciatorios de estos acontecimientos pero al dar la voz de alerta no se les creerá y por el contrario serán mofados y ridiculizados es decir que ante las situaciones caóticas mundiales habrán personas que harán estos anuncios o con anterioridad habrán advertido que ciertas cosas vendrían pero se les tildará de locos nadie les creerá entonces dice acá se desarrollará un incidente en oriente vemos todo lo que está sucediendo desde el año pasado octubre del año pasado y ahora un año después casi un año después vemos que la cosa está saliéndose completamente de control un incidente en oriente que repercutirá en los Estados Unidos a nivel diplomático primero ya eso viene sucediendo las problemáticas que las tensiones de oriente le están provocando a los Estados Unidos se están viendo a nivel diplomático como muchos países se están poniendo en contra no están de acuerdo con estas políticas y bueno sabemos que son aliados y por eso afecta directamente al país norteamericano y luego se extenderá en Europa y terminará en Asia no esta situación parece que bueno esto escala a nivel global esto o eso es muy posible se puede evitar gracias al buen juicio de los hombres latinos esto posiblemente ocurrirá cuando se hayan firmado tratados de paz más seguros y el hombre se sienta totalmente protegido una de las señales que servirán para identificar estos momentos será cuando algunos países latinoamericanos estén casi arruinados por ejemplo el caso de Argentina Venezuela y muchos otros países que a nivel económico están bastante graves y se atrevan a protestar ya esto ha comenzado a suceder no de ahora sino hace algunos años donde bueno grandes ríos humanos de ciertos países de América Latina han salido a protestar ante estas situaciones precarias o sea que es una situación geopolítica que ya hemos estado viendo y esto no durará muchos años todas absolutamente todas las organizaciones políticas y religiosas caerán sin contemplaciones porque claro no han dado respuestas la política no da respuesta ante estas barbarias que están sucediendo y por supuesto a nivel religioso tampoco y los seres humanos poco a poco se han dado cuenta de eso que estas organizaciones estos poderes que controlan el mundo no dan respuestas no dan soluciones al contrario por ejemplo la religión defiende lo que hacen por allá en Medio Oriente los hebreos porque dicen que son el pueblo elegido y la política vemos que también apoya estas situaciones porque cuando hay conflicto se mueve mucho dinero a nivel internacional y bueno eso facilita procesos planes intereses que estas grandes élites quieren ejecutar para lograr un control absoluto y en medio de esto la humanidad terrestre original natural que seguimos padeciendo de estas situaciones pero lo bueno de esta situación bueno si es que podríamos llamarle bueno porque desafortunadamente hay muchas personas muchas poblaciones que están sufriendo pero viéndole el lado positivo como decía aquí el mensaje esto no durará muchos años estos conflictos no se extenderán por mucho tiempo más estos planes oscuros de control no serán eternos esto tendrá un desenlace esto no será para siempre como humanidad no estaremos bajo estos poderes oscuros durante mucho tiempo más al contrario entre más se recrudezca la situación entre más vemos que oscurece es porque está cerca de terminar eso tengámoslo siempre en cuenta mientras más veamos que el mundo se pone más grave más convulso es porque todo está a punto de desencadenarse para llegar a su terminación y una vez estos programas oscuros terminen comenzará a surgir una nueva dimensión a nivel humano y a nivel planetario sin esos poderes sin esas influencias influencias negativas esto llegará a su final porque la justicia universal que viene a poner fin a todo esto y no estoy hablando de juicios de Dios como enseña la religión estoy hablando de ciclos universales planetarios que se van a cumplir que el sol viene influyendo en estas energías que van llegando a nuestro planeta y el planeta se ha comenzado a mover de manera definitiva y las energías de la naturaleza comienzan a cambiar y el ser humano está invitado a sincronizarse a eso cuando todo esto se desencadene entonces la justicia universal que moverá los elementos para purificar todo el planeta tierra se moverán de manera definitiva y eso es lo que va a acabar con todos estos poderes serán sepultados para siempre y una nueva humanidad renacerá un nuevo comienzo se dará entonces esa es la esperanza que todas las profecías dan por eso cuando yo veo estas noticias si uno se puede llenar de angustia de preocupación pero por lo menos tengamos la tranquilidad que no durará mucho es necesario que todo esto ocurra pero llegará el momento donde acabará y ahí comenzará una vida real una nueva dimensión en este planeta y una nueva vida para nosotros sin nada de esto de estas locuras que vemos en noticias así que siempre tengamos esa esperanza en el corazón esto no durará muchos años así que esta es la actualidad noticiosa de lo que viene ocurriendo detrás de esta información porque bueno vi que estaba pasando las noticias me escribieron muchos de ustedes y bueno sé que muchos están esperando mi opinión y mi visión acerca de este tema ya saben los planes de fondo que tienen los hebreos desestabilizar esa zona para ganar totalmente Jerusalén reconstruir el tercer templo y traer a sus mesías todo esto que está pasando nunca lo olvidemos es para eso ese es el objetivo así que ya sabemos qué es lo que hay detrás cuando pasan todas estas cosas no es más por este momento esto era lo que quería informarles estaré esperando sus comentarios ahí los estaré leyendo si este video le gustó les agradezco un like la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas hasta la próxima gracias 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 por ver el video.